Empezamos hacia la derecha, adelantando el paso. Hacemos 1, 2, cha cha cha, adelantamos la izquierda, 2, cha cha cha. Derecha adelante, un cha cha hacia atrás, un cha cha izquierda atrás, derecha atrás. Y hacemos un cha cha a la derecha, giramos media vuelta y hacemos 1, 2, cha cha cha. Lo mismo que hemos hecho antes. Derecha adelante, giramos media vuelta y un cha cha cha. Tacón, gancho, cha cha cha, derecha adelante, giramos y volveríamos a empezar. 1, 2, cha cha cha, y 1, 2, cha cha cha. Adelante, cha cha, ¿vale? Vamos a bailar a la música, saco a tocarlas. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!